Hola gente, bienvenidos al canal de mi QPLC Estamos aquí en el tercer episodio o capítulo de Ender de Gungueon Este juego de temática rogue En la que tenemos que ir avanzando por mazmorras, ¿vale? Vamos a echar unas partidillas con... No sé con qué personajes, sinceramente Yo creo que la convicta es la que más me convence de momento, ¿vale? Así que vamos a ir con ella A hacer, pues, lo que debamos hacer O lo que creamos que es lo más apropiado Por cierto, ¿por qué tengo cero muertes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está cerrado esto? ¿Está abierto o no? A ver... Algo está fallando... Ah, no, estaba... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Qué ha pasado? Es como si me hubiera borrado el juego, ¿no? No ha guardado la partida O es súper raro Bueno, pues vamos a empezar de nuevo No sé Pues empezamos con cero muertes El segundo episodio lo tenía grabado Vale, o sea que no pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos a seguir con la... Con la... Esto está como... Vale, si esto ya lo leemos Y vamos a avanzar Por las habitaciones Vale, vamos a ver Vamos a ver si lo he conseguido notar A esta vara Ya está leyendo mucho sobre el juego Y resulta que Tiene miles, miles, miles De ítems Y es imposible aprender De todos La verdad es que Está interesante Ya os digo Lo comento varias veces En el episodio 2 En el capítulo 2 Que me recuerda mucho al... Al Bini O Banyu O Heitar, ¿vale? O como queráis llamarlo Y la verdad es que sí Tiene un montón de cosas parecidas Vamos a ir por aquí Baja Parmeamos un poquito de... Vale No me dan nada No me dan nada de dinero Vale, perfecto Si no me dan nada de dinero Vale, pues que... Vamos a abrir este Vende Vale, un arma guay Que me dan pistola Esta arma es bastante buena La voy a guardar para el jefe De momento no me han dado Así que bastante contento Vale, voy a ir con ella Aquí Que bueno Algo la tenemos, ¿no? La pago, la hemos pillado Y tenemos que... Que usarla Se envenena Vale, he visto No, a mucho ¡Bola mucho! He visto que la arma es... Wow, si me tengo que aprender también ahora Después del baile Si te tienes que aprender todo lo que tienes en este juego Te puedes morir, ¿eh? Literalmente Morir Vale ¿Mueren? Sí, mueren Mueren, mueren Claro que sí, compañeros Claro que sí Otro día Sin apenas darme cuenta Estuve una hora jugando Nada, fijaos hasta Hasta qué punto Lleva este juego Vale Aquí nos he tirado Vale, estamos consiguiendo monedas Estamos farmeando moneditas Seguí guay Lleva este juego Lleva este juego Para que tengas aquí Tiene que morir En teoría Vale 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 Morir Aquí me he hinchado Vale, tenemos la tienda abajo Vamos a ir a investigar esto de aquí Quiero ver si se cambian las opciones Porque me da la sensación de que sí No, no se cambian Esta pistola Esta pistola mola mucho La mola mucho, mucho, mucho Debería morir Porque se han venenado que casi me da a mí se va vale, ha envenenado, él muere para que muera, perfecto va, ese se ha ayudado todas de golpe y ese tiene que morir porque toca el de menos, va vamos un poquito de vida y seguimos, a ver que tiene el mercader va a pillar el arco que narices, si, si, si va a pillar el arco con un par a ver que tal porque el juego al fin y al cabo está para probarlo tenemos que probar todas las armas que tenemos que probar, vale, aquí está el boss tenemos que probar todo lo que nos ofrece el juego, las posibilidades y explotarlo al máximo y es para ello que vale, dos tiros perfecto es bastante bueno pero no lo suficientemente bueno como para, vale, vamos a tomar ya el arco vamos a ir con la garba y no me dan gran cosa ya bueno, estuve mirando también el rollo de las habitaciones y demás pero es que es imposible, en el momento no hay casi información de nada así que, nada, vamos a ir al boss que es la gaviota gatilín efectivamente pues este es un enemigo bastante infícil así que a por él tenemos que acercarnos con la gamin porque creo que no se mueve el sitio vale vale ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Eso de ahí quién? Esa es forma la parte del decorador Porque vamos No había visto en mi vida O ahora hay que arribar Vale mi corazón He morido Bueno Hemos llegado bastante lejos Creo que lleva más de 10 minutos 10 minutos, está bien No hemos probado el arco porque No me parecía tan bueno sinceramente Tenía que haber cogido el otro Vamos a ir con esta Lleva la ballesta, ¿vale? Me interesa A ver si conseguimos desbloquear otra vez la tienda Y guardar de alguna forma porque vamos Esto de aquí No me convence Pero bueno No sé por qué no se guardó Sinceramente No sé si tengo que salir al menú o qué Ya veremos Bueno Otra vez Otra vez Mira el perro está excavando algo Te lo he encontrado Vale Vale Tengo que usar también más Es algo que me he acostumbrado a usar Buah Buah ¿Hola? Me ha dado y no me gusta Me ha dado y no me gusta Me ha dado y no me gusta Me ha dado por tonto, eh Me he encontrado la casa Más por aquí Estas alas no las entenderé nunca Tienen que tener algún sentido Algún significado Pero de momento No me entiendo Vale, de momento Estamos aprendiendo Así que Buah Me encanta Me encanta este arma Vale, tenemos cuatro movidos ¿Mandado? Me he mandado Me he mandado Como fuera ¿Pero qué me estás contando? Lo aguanta 30.000 disparos este hombre No, no, hombre Mucho hecho Luego Ahí que va Vale, nada interesante Seguimos Explorando Vale, eso, vale No sé, ¿dónde está ahí esto? No, mala idea, ¿dónde está ahí? Es como un legado, ¿verdad? ¡Yo no sé! ¡No sé! ¡No! ¡Me agoté! ¡Buah, qué buena! Vale Por aquí Dos salitas Muy interesante Para que vengan ¡No! ¡No! Tonto jugo Ahora hay una aquí que me va a tocar los... ¡Buah! No me iba a hacer esto Voy a haber olvidado algo en los baúles Un tío que lo implementará, ¿no? En un futuro Sería lo más lógico mi abeja Aquí encontraron la abecita Vale, ahí está el tipo este Vamos a ver qué tiene, con curiosidad Corazones... Eh... C4 ¡Uh! Bola de nieve No me interesa Ni munición tampoco ¿Y este? ¿Y aquí? ¡Hola colega! No, no tengo nada, lo siento Pues... Vamos a... Aparece uno nuevo... No... Nada, con medio corazón no voy a ningún lado, ya os lo digo Perro, podrías buscar algún tesoro, eh... Porque supone que tú buscas cosas, pero... No me está haciendo... Utilidad para nada, eh... Me das mucho gasto No fuera por la pistola que tiene esta tía A ver... El blopper... Cierra el buchi, eh... Mmm... Interesante Vamos a ver qué hay por aquí arriba Otra entradita A ver, creo que ya no hay más, ¿no? Oh, sí, 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 sí... Vamos a ver si tenemos algo más de farmeo Pero va a estar complicada la cosa O sea... Esto como mete, ¿no? O sea, que por aquí no... No puede ir... Oye... Dios, como mete... Hostia, como... Como mete, la verdad... Uh... Vaya arma, chaval... Vale... Con este arma yo sí que me siento... Ahora mismo poderoso... A ver... Una brújula... Dependentemente al raro... Sentido de la orientación... Ajá... Vale... Dentro de... Si quería comprar algún corazón... Sería... Eh... Maravilloso... Aquí me ha ido... Ah, sí, sí... Venga de allí, con narices... Vale... Vamos a ver si podemos comprar algún corazón... Aunque sea medio, por dios... Prrrr... Qué miseria... Qué arruina... Este... Este tío es un climador... Pero vamos... Los grandes... Vamos al... 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 Bicho... Bueno... Este es... Yo creo que más fácil... Que te lo digo... Que la gaveta... Rival... Rival... Con un poquito más de vida... Me lo habré pasado... Sin duda... Una pena... Bueno... Continuamos... Vamos a hacer otra... Escape... Vámonos a... Al... Al chico... A este... Que tiene labia para... Para... Hablar con el comerciante... A ver si podemos conseguir algo... Con él... Porque vamos... Me acuerdo que eso lo abrí... En serio... Qué asco... Qué rabia... Por dios... Mmm... No sé si es por la actualización... No haya habido... Que... No sé... No tengo idea... Bueno... Es una sala de slime... Tampoco está complicada... Así que... Cuidado... Cuidado... O sea... Que 하는os... Hay un montón de enemigos también... Que lo hemos visto... No pasamos del nivel uno... Del que hay... En la que tiene... La dificultad de este juego... Es pataclar... Hay un montón de enemigos también... Que lo hemos visto... No pasamos del nivel uno... Es lo que tiene... A dificultad de este juego... me dan es algo complicada es algo bastante complicada no es que me jala por dios que me den dinero pero bajado 8 solo no me voy a quedar bien, 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 bien hasta me gusta sencillita vamos a ver si es algo esto hay muy pocas cosas de farmear ese es un punto negativo a los juegos debería tener más cosas de farmeo o si quieren que la dificultad sea tan elevada la verdad es que lo consiguen que no sé si alguien se habrá pasado más allá del nivel 3 o del nivel 2 no, supongo que sí, no es un poco de viciada siempre, pero eso es un poco de viciada y no, vamos a matar y me da, pero se está en la esquina y me da, pero se está en la esquina dale queda dos tonterías Ahora que me edito solo uno Bueno pues, eso no tiene arma secundaria por lo que estoy viendo Vale, aquí está el bot, no me interesa ir para nada ¿Cómo es la diferencia? La pregunta veo ¿Por aquí? Creo que me he liberado porque he saltado y he hecho la rueda en el último momento Vale, bien, bien, bien Sí, por aquí va a ser Vamos a ir al mercado No, vale Me interesa esto, la bola de nieve No No, nada, medio corazón Yo creo que medio corazón me interesa más, sinceramente Me quedamos con daño muy, muy limitado Pero bueno Vamos a ir aquí Vamos a hacer la habitación de abajo a ver si conseguimos Un cofre o algo Deberíamos estar llevando un cofre o algo ¿Qué hace? No hace nada Interesante Bien, vale, un cojecito A ver que me den Orqueta, que te orquen Vamos a ir con esto a GTA, eh Pero ya Vale, va Sin prensácilo ¿Qué toca? ¿Enemigo nuevo? ¿Enemigo nuevo? Dos balas Que menos gratillo Este es el primer... La primera vez que le he jugado contra estos en el primer nivel ¡Vamos! ¡Vamos! Está súper chulo, tío Es que es Madre mía Vamos a ver Qué podemos hacer con el marino Yo creo que es el que más protección tiene Vamos a intentarlo porque vamos Por momentos el que más me convence Es la chica del revólver La de la cazadora De todas, y la convicta también me convence bastante El marine, bueno, puede estar bien Y el que menos El ¿Cómo se llama? El piloto No me convence absolutamente nada Tengo que me guiarra de esta funda Uy, me andan muy bien Solo por esta habitación Muy bien Vale, muy bien Bien Estoy farmeando bastante moneta Muy bien Muy bien Bien, 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 bien Las balas están Tienen problemas Aunque alguna vez te dan ¿Vale? Porque No estás pendiente Y eso Pero bueno Es que es chica farmea, ¿no? El marine Madre mía 19 ya ¿Entonces por qué no te dan o algo? Vale, el marine empieza con un escudo de más Que lo estoy viendo ahí arriba Vale Vale Ah, he echado un... Mierda Vale, no, 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 está bien Está bien, está bien, está muy bien Está muy bien Pensaba yo que no, pero sí, está bien Está bien Qué falla he cometido No sé por qué Qué es lo que me ha explotado Vale, ahora estoy haciendo daño Lo he echado fuera No me dan nada Bueno A ver, aquí en el cofre El arco El arco este No me convences Compañero Lo siento Pero prefiero mi arma de mano del marine Vale, aquí hay Corazón Que no me hace falta De momento De momento no me hace falta El marine tiene armadura Vale Vale Veo que hay un libro por ahí Aquí hay un libro Igual 35 Por aquí A ver Jefe final Boss Vamos a buscar al mercader Con 35 podemos hacer Un escudito o algo ¿Qué me estás juntando? No sé quién El origen Me está hablando Todo el rato Pero Está molestando bastante No Me voy a quedar Ah Qué pena 44 No está mal No está mal Yo creo que voy a usar el marine A partir de ahora Vale Voy a explotarlo Todo lo que pueda Que me ha dado Que me ha aparecido a mi lado Que me ha dado cuenta Vale A ver A ver Que me ofrece Este compañero ¿Qué es esto? ¿Una cámara? Esto se vende Como rosquillas Tip patata Lo he comprado Por ver qué hace No os penséis Que A ver No te he ido A ver Por un periodista Lo bastante parecía Un arma Como para sobrevivir A las personas ¿Qué dices? ¿Es un arma? Esto quiero probarlo Pero Vamos A ver Hay cosas Super curiosas Es una puta mierda Sinceramente Tarda montones Matadas A los enemigos Hombre De lejos Si te mata De lejos mata Pero Pero De lejos No sé yo No voy a poder Saber ¿Qué es eso? Qué pena Pues nada Nos vamos a Jefe final A ver Qué nariz Nos toca Vale La gaviota Creo que hay Tres enemigos Solo Y ponerle ver ¿Podemos hacer algo? Ya vamos A ver Bueno Esto es que no necesita No necesita No necesita No necesita No sé cómo se llama O sea Que está apuntando Ahí está Si habla con Con la que aumenta La fecha Estaría muy bien La verdad La fecha La fecha ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No consigo pasarme del primer nivel Madre mía ¿Me podéis dar consejos si queréis en los comentarios? Así vamos avanzando Ya os lo dije, juntos Voy a seguir con el marine, yo creo Sí, 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 voy a hacerlo otra vez con el marine Necesito desbloquear la mazmorra esa, en serio Es una prioridad que tengo Me da mucha rabia que no esté desbloqueada ahora No entiendo por qué Vamos Ya os digo, no sé si es la actualización esta nueva O qué rollo No me gusta esta jala porque hay Los balas estas, pero bueno Perfecto No me da mi loro Un santuario A una bala olvidada que bajo los brazos Los bajarás tú Un santuario a una bala olvidada que bajo los brazos Los bajarás tú No, no sé No creo Hay algo así Venga, venga, tinerito Vale Vale Cinco Está mal Esta zona me tienen que dar bastante dinero Vamos a esperar que venga un compañero Vale Se ha dado el suelo De lo que quería Perfecto Perfecto No, esto es el suelo Me cago en la puta madre Eh, qué narices me está explotando No sé qué me ha explotado Simplemente Me cago en la puta No, 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 no No, no, no No, no, no Me cago en la puta Chupo de narices, eh y esquivar eso, para el mercader está de abajo, más por aquí muy bien, muy bien, una llavecita, voy a decir que también los cofres vale, bien, veinticinco, vale, uuuh, que buena pinta tiene esto, ¿no? lanzador de molotov bueno, ¿por qué no? a ver, aquí, ya sabéis que primero hay que farnear un poco, así que vamos a ello hostia, es muy, muy bueno, eh, demasiado bueno, tan bueno que lo voy a usar solo lo voy a usar solo para los peces finales, ¿vale? esto puede llevarme a otra sala de cofre no, me debe pintar me cago el estoy muy ciego, eh, muy ciego es que lo que me fallo es imperdonable no, un corazón vale, vale, me ha dado dos cosas y siendo hable uno para cada uno sii uno para cada uno que hace, que hace exactamente esto? a ver a ver, activo duplica temporalmente los disparos eh, no está mal pues vamos a llevarnos lo veo, creo duplica en los disparos y luego a este, vale, perfecto que lo hagas no, 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 no no, 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 no Yo creo que puedo comprar un corazón entero Ahora sí Sala sin nada Qué interesante Vale, pues Vamos aquí Vamos aquí Bien, y vamos a explorar esta sala Me exploraría, sería el jefe Y no quedaría ninguna más, ¿no? Vale Nosotros vamos a ver qué es el mercader Me parece una recortada, ¿no? Corazón conmigo, sin duda Sin duda ¿Y por qué no puedo pillar este medio corazón? Si no, lo pillaba Yo creo que vamos Relativamente bien Se ha ido algo, puedo pagarte Voy a dejar que se rellene el brebaje ese No sé si se está rellenando, ¿os tenéis cuenta? Lo va subiendo a la barrita Si es así Sería interesante Cuidado Vale, vamos a ir con el lanzador El pájaro, vale El pájaro Vamos a intentarlo Vamos a intentar quemarle Todo el rato Yo creo que puede ser muy efectivo Este arma Qué pesadito El que está hablando Venga, venga, venga Animación Mi cara A los putos set Tío Ha sido los set Y vamos a tratar una última vez Va, una última vez Y dejamos este tercer capítulo Vamos a ver Vale Vale, ahí queda otro, ¿no? Bien Muy bien, está mal Vamos por aquí arriba No No Chabón, viva, viva Siempre, siempre Siento en la tenibilidad del libre Esto es que bromae Vale, ahí está enemigo No le da Por nada Estuvimos avanzando Hay que darle más a la ya A continuación La última está en el torso Vale Vamos a ir a por este Que está aquí abajo Haciendo el remolón La bala está Rambo Y se ha caído por aquí Bien, 26 Vamos a ir a ver Que tiene primero el mercader Ya que estamos aquí Vale, vamos a levantar Vamos a dar la vuelta Por aquí seguramente Un poco por arriba Y no me da nada Claro que sí Vale Vale, una vez que os he escogido Muy bien A ver, va más morra por allí Vamos a ver No, ya ves Puede ser interesante Si hay algo Un poco de toco Va más morra por ahí Me da Vale Continuamos Hasta aquí A ver Una armadura Mapa 35 Y el corazón No creo que va a coger la armadura Por lo que pueda pasar En la baja Y vamos para arriba Aquí está el jefe, ¿no? Sí Vamos a ver Esta felita Tiene que haber un cofre Digo yo Siempre hay cofre Vale Vale 16 Golpeador Cali 95 Ahora sí que nos lo pasemos Según el enemigo De los toques Andrés Está muy cerca En la anterior No O sea Hace dos Vale Espero que este no me ataque Ahora El rey bala Vaya Vamos Vaya Vamos Vamos Vaya 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 muy bien vale, me dan vida, escudo perfecto, medio corazón, llave y y este que no sé que me ha pasado vamos a continuar que bien, que bien, que bien segunda, segunda mazmorra por fin, lo hemos pasado después de un tiempo ahí por ahí mierda de arma esto recarga la munición nivel ya bien para esta a meter cada tepo conciliable bien un fuego de por aquí porque estoy concentrado, no? es la que más sega me está saliendo la partida que mejor me está saliendo tengo que encontrar munición para este arma oh, ¿lista? no me dan nada, ni estazada nada o sea vaya miseria vaya birria eh, eh, el mercadero está ahí arriba abajo, por aquí abajo voy a darme cosita vale, bien si, si, vamos a ir por aquí por qué no a ver, si nos cargan tiene otro fogueo muy bien y nos tocaría por aquí vale, muy bien vale, muy bien cuidado y me da, y me tiene que dar la última bala vale, esa llave es la que abre la mazmorra o sea, puedo desbloquearlo vamos a intentar desbloquearlo va, 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 va tengo que conseguirlo abre el la tienda esta que desbloqueé en el anterior capítulo que no sé qué guardó no sé por qué no puedo morir ahora no puedo morir ahora ¿en serio? ¿qué me estás contando, tío? guau hay que ir con un poco de cabeza, ¿no? eh, juego mayor es que me diga las balas no sé qué me da este pero, oh sí, sí, sí por fin lo puedo desbloquear sí, sí, sí vale sí no he conseguido desbloquear y voy a intentar guardar como sea ¿y con mi arma? ¿no quiere ese arma? ¿qué hago? no entiendo ¿y qué hago con él? ¿y con mi arma? ¿no quiere ese arma? ¿y con mi arma? 24 hola 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 el horno vale, vamos a salir con este arma me queda nada de vida ya así que hemos hecho un GG bastante considerable es decir hemos por lo menos desbloqueado la tienda esa necesito ir al mercader sí, sí me ofrezca algo de hostia entra el jefe sin querer bueno, pues vemos el segundo jefe ¿no? pero a ver los comandos ahí lo tenéis compañeros sin matar el jefe más pues nada hasta aquí vamos a ver si hemos desbloqueado y quiero guardar o sea vale escape porque creo que a cambio de muertes o sea, llevamos tres muertes a cambio de esas tres muertes nos dan cositas vamos a coger a la convicta si hay el hermano vale sí 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 rayos gama blazer estándar balas propulsadas por cohete metaleta tension rayos gama vamos a desbloquear ¿por qué no? sí, sí, sí gracias pues a ti chato esto no puedo ¿no? ah en medio te pone el holograma de lo que es balancó cómo mola esta blazer estándar bueno o sea que me imagino que está ya con se ha unido el tiroteo se ha unido el tiroteo vale pues vamos a dejar el capítulo por aquí espero que se guarde bien voy a probar ahora que se guarde bien y si es así grabaré otro capitulín y nada nos vemos en el cuarto capítulo un saludo y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo y hasta la próxima